¿Estás bien? Espero que hayan llamado a la policía. No creo que seamos los únicos del valle a los que han robado. ¿Recuerdas la noche que vimos el exorcista, aquí en casa? Era un jueves también. No me dirigías la palabra porque había llegado tarde del hospital, como siempre. Pero estabas tan asustada. Tan asustada que a mitad de la película te inclinaste sobre mí, me agarraste de la mano y... No me soltaste en toda la noche. ¡Suscríbete al canal!